A-la-la-le-le-le ¡A-lre-a! ¡A-lre-a! Me dicen que la gente están hablando de mí ya Me dicen que la gente están hablando de mí ya Me dicen que no toco na' Y yo me río de la gente sabiendo yo que lo pongo a gozar Y yo me río de la gente sabiendo yo que lo pongo a gozar Por eso yo le canto ya Y la gente quería Bum Chaka Bum Chaka Bum Chaka Bum Chaka Bum Bum Ay que ya llegó el Chaka Pum Caballeros Y que yo y yo me muero Toma Chaka Pum Cuela Chaka Pum Eh mi Chaka Pum Pa' los Pelús Bum Chaka Pum Chaka Bum Bum Bet que yo no quiero Mozambique Y tampoco quiero bugalú Bum Chaka Pum Chaka Pum chaka Bum Chaka Bum Bum Chaka Bum A-eh 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 el componedor Toma y que toma, y que toma y que toma y vacila el ritmo Chacapum, 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 chacapum Decaína, chacapum, chacapum Oye yo mi socio vacilo, la rumba buena en la esquina Toma chacapum, baila chacapum, cuela chacapum, pelú Ae, 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 rumbero, cuela y componedor Cuidado, guerrera compasa tu cuero ¡Cógelo, cartullo! ¡Para que se ríe la gente! ¡Ay! ¡Vame, Perú! ¡Vame, Perú! ¡Y lo que esta patrana te dice ya! ¡Vame, Perú! ¡Vame, Perú! Y la gente quería Un chaca, un chaca, loca, bombón Cuidado que llego el solero Corrimos chacapun Para que baile mis socios que muero Ae, 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 ae Qué bueno este, ven, ven, ven Toma chacapun, bela chacapun Para que duele tu pelú Tú males, tú males, tú males Tú males, tú males, tú males Tú males cuero Es que por bailar el chacapun Te digo que yo me muero Ven si tú no sabes lo que dices Y ahora te voy a enseñar Un pasito para adelante y uno pa' el lado y otro pa' taraz Ven, 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 que bueno Toma chacabum, cuela chacapum, pa' que cuele rumbero Ale, le, 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 le ¡Andrea!